Bienvenidos al espacio institucional de la Alcaldía de Sobondoco, programa radial Sobondoco. Sobondoco nos une dos mil veinte, dos mil veintitrés. Rolando Gaitán Roa, alcalde. En cabina está Wilmer López. Mis amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a nuestro programa de radio institucional de la administración municipal de Sobondoco, la cita habitual de cada ocho días, los lunes a partir de las seis de la tarde durante sesenta minutos, contamos con la disposición para conectarnos con nuestra comunidad bonita del municipio de Sobondoco, de las diferentes veredas del área rural de este municipio y por supuesto también en el casco urbano. Muchísimas gracias por estar conectados, muchísimas gracias por su atención, por estar a esta hora de la tarde dispuestos a informarse de los diferentes procesos, por supuesto, las convocatorias y demás actividades que desde la administración municipal divulgamos para todos ustedes. Son varios temas los que vamos a compartir con ustedes en el día de hoy. La dirección general es del administrador público de San Rolando Gaitán Roa, la producción es de la oficina de prensa y comunicaciones, quien les habla desde el municipio de Sobondoco. Un saludo para ustedes, mi nombre es Wilmer López, y un placer inmenso poder acompañarles una vez más frente a los micrófonos. Estos son los titulares en la presente emisión informativa. En titulares, bueno, son varias actividades que se han programado para que se agenden en las fechas que les vamos a dar a conocer frente a los juegos campesinos. También tenemos la invitación para que nos acompañen los actores turísticos del municipio de Sobondoco a una reunión muy importante en la cual vamos a tratar varios temas referente al turismo de nuestro municipio. Este fin de semana se va a realizar un festival de cometas, lo organizan diferentes marcas quienes se han vinculado, se han organizado y pretenden hacer la invitación a que participen en un festival de cometas este domingo, este fin de semana. Ya les vamos a contar de qué se trata, quiénes son los organizadores de este evento que se realizará el fin de semana. Vamos a estar hablando de estos y otros temas importantes, también de los colores de mi tierra, un concurso de cuento organizado por la gobernación de Boyacá. Estos y otros temas a continuación en esta presente emisión informativa. escucha el espacio institucional de la alcaldía municipal de Sobondoco. Sobondoco nos une todos los lunes a las seis de la tarde por esta emisora. Rolando Gaitán Roa, alcalde dos mil veinte, dos mil veintitrés. Llega la segunda temporada de lluvias y te traemos algunas recomendaciones. Prepárate, esta temporada se extiende hasta diciembre, por eso es importante que revises y ajustes la infraestructura de tu vivienda. No te expongas en zonas decrecientes o deslizamientos. Tampoco conduzcas o transites bajo la lluvia. Evita accidentes. Aléjate de las estructuras que actúen como pararrayos. Mantente informado respecto a los cambios climáticos de las regiones. Descárgala mi pronóstico para obtener información sobre el tiempo del IDEAM. Conoce los sistemas de alerta temprana de tu comunidad. Evita arrojar basuras a los alcantarillados o quebradas. No apoyes la tala de árboles. Gracias a ellos se pueden evitar desbordamientos. En caso de emergencia, comunícate a cualquiera de nuestras líneas de atención. Actuemos con precaución. Les habla el Intendente Oscar Iván Ochoa Rodríguez, comandante de la Estación de Policía Somondoco. Invito a la comunidad somondocana a tener presente las siguientes recomendaciones con el fin de prevenir el delito de hurto a residencia. Asegure siempre puertas y ventanas. En caso de detectar conductas sospechosas o personas sospechosas en su cuadra, barrio, sector o alrededores de la vereda, por favor comunique a la estación de policía el celular 314-264-4000. 314-264-4000. Mantenga una buena iluminación en la parte exterior e interior de su casa. En las partes internas de la casa, como patios, se recomienda instalar rejas. En lo posible, instalar cámaras que ayuden a la seguridad de sus bienes. No haga alarde de sus pertenencias a vecinos, familiares y demás. Verifique que sus puertas y ventanas estén en buenas condiciones. Evite dejar su residencia sola. Si lo hace, deje encargado a un familiar o un vecino. En caso de que pierda sus llaves, cambie cerraduras. Invito a la comunidad a denunciar cualquier hecho delictivo que pueda ocurrir o que puede llegar a ocurrir en su lugar de residencia, sector o vereda. 314-264-4000. Es un honor ser policía. Mis pacientes llegan al consultorio diciéndome, ay doctora, menos mal llegaron las vacunas, estoy cansado del tapabocas. Y yo sí les digo, no, momento, así nos vacunemos, debemos seguir usando el tapabocas por precaución. Incluso estando vacunados, debemos seguir usando el tapabocas, lavándonos las manos con frecuencia y manteniendo el distanciamiento social. Vacunémonos y volvamos a vivir. Ministerio de Salud y Protección Social. Más información en www.minsalud.gov.co slash mivacuna. Venga para acá, don Pedro, no se busque male. Déjeme. Yo manejo mejor con tragos. Eso es la moto, ¿sabe el camino? Hagamos un pacto. Si sale a tomar, no conduzca. Regrese a salvo. Pactos por la vida. Saber vivir, saber beber. Secretaría de Salud de Boyacá. Gobernación de Boyacá. Escucha el espacio institucional de la Alcaldía Municipal de Somondoco. Somondoco nos une. Todos los lunes a las seis de la tarde por esta emisora. Rolando Gaitán Roa, alcalde dos mil veinte, dos mil veintitrés. Para todas las madres colombianas. Bueno, hablando de varios temas importantes, destacamos que este fin de semana, el 3 de septiembre, la banda juvenil del municipio de Somondoco, la banda que ha representado al municipio en varios eventos, una vez más lo va a hacer en los encuentros zonales. Estos encuentros zonales precisamente se realizan para hacer unas eliminatorias con la región, con la zona. Este evento se va a llevar a cabo en el municipio de Berbeo y hasta allá. Van a estar los muchachos integrantes de la banda del municipio de Somondoco en este festival de bandas, haciendo lo mejor, lo que saben hacer, música y representando al municipio desde allá. Pues una felicitación para ellos y esperemos que les vaya muy bien en su presentación en el municipio de Berbeo, Boyacá. Tenemos unos mensajes importantes para todos ustedes. Ya regresamos. En temporada de lluvias, crece el nivel de los ríos, los arroyos se desbordan, aparecen los deslizamientos y ocurren las inundaciones. La temporada de lluvias es un fenómeno natural inevitable y juntos debemos estar preparados. Es nuestra responsabilidad. Sigue las recomendaciones. Asegúrate. No te expongas. Organízate con tu comunidad. La prevención es nuestra mejor opción. Unidad Nacional para la gestión del riesgo de desastres. Gobierno de Colombia. Este fin de semana, como les contábamos, hay algunas personas que decidieron unirse y organizar un concurso, un festival de cometas para las familias del municipio de Somondoco. Es así que este 4 de septiembre se va a llevar a cabo esta actividad. Es un evento que organiza, que apoya Ecoparque, que organiza y apoya a Ecoparque, Óscar Barrera, Variedades y Papelería Mayra, la Coordinación de Deportes de Somondoco, el alcalde Rolando Gaitán, también de Gonzalo SAS, Industrias Metálicas. Ellos se han unido para realizar un festival de cometas. Este domingo 4 de septiembre, en el sitio acostumbrado, en este mismo sector, en esta misma finca donde se presta para elevar estas cometas, los invitamos a que participen en las diferentes categorías. Está la categoría la más creativa, está la que más se le ve y la mejor cometa ecológica. Entonces, la invitación que realizan estas empresas, estas marcas, a que ustedes se vinculen y participen en esta bonita actividad. Recuerden, programarse en este 4 de septiembre, que ellos se han organizado y quieren llevar a cabo esta actividad para las familias Somondocanas. ¡Shh! ¡Mijo! ¿Otra vez usted jartando? ¡Déjeme! ¡Es una palacer! Sí, déjenlo, que solo son unas politas. Allá verá usted, don Baudelio. Si los emborracha, los cuida. Hagamos un pacto. Si vende licor, cuide a quien le compre. Pactos por la vida. Saber vivir, saber beber. Secretaría de Salud de Boyacá. Gobernación de Boyacá. Por otro lado, la oficina del CISBEN del municipio de Somondoco nos hace llegar información de interés para los usuarios activos en la EPS con familiar Huila en el municipio de Somondoco. Traslado de afiliados de la EPS con familiar Huila. ¿Debo hacer trámites de traslado? ¿Quién debe hacer los procesos? Pues no. Los afiliados serán trasladados automáticamente a la EPS receptora. El Ministerio de Salud y Protección Social es el que hace el proceso de traslado. Una pregunta que también se pueden hacer. ¿Cómo podemos saber a qué EPS fui trasladado? Tanto con familiar Huila como la EPS receptora deberán publicar a través de sus canales de atención de sitios web o respectiva EPS a la que pertenecerá de ahora en adelante. También fue habilitado un espacio en el sitio web de Supersalud que es www.supersalud.gov.com del Ministerio de Salud y Protección Social o en la página www.minsalud.gov.com. Lo que nos cuentan es que ahí va a estar habilitado un espacio donde uno con su documento averigua a qué EPS fue trasladado. ¿Hasta qué fecha me cubre los servicios con familiar Huila? Hasta el día anterior al traslado de los usuarios con familiar Huila debe prestar el servicio desde el día del traslado hasta el último día cuando se haga el traslado a la nueva EPS receptora. Los responsables de garantizar la atención integral a sus afiliados. Entonces, eso quiere decir que en ningún momento van a quedar desamparados en cuanto a la salud. ¿Cuándo se va a hacer ese traslado? No, los afiliados serán trasladados automáticamente a la EPS receptora, el Ministerio de Salud y Protección Social. Es el que hace este proceso. Más preguntas e inquietudes respecto a este traslado a los afiliados de con familiar Huila EPS. ¿Seguirán préstandome los servicios con normalidad? La respuesta es que sí. El proceso que se adelanta no deberá generar ninguna afectación en los servicios requeridos por el usuario. Si soy cabeza de familia, mis beneficiarios serán trasladados a la misma EPS a la cual fui asignado. Su grupo familiar pasará con usted a la EPS que se le asigne y quedarán cubiertos del mismo modo que se encontraban en su anterior EPS. ¿Con el traslado perderé mi antigüedad? No, el Sistema General de Seguridad Social de Salud no prevé antigüedades o preexistencias. Entonces, por eso les invitan a que no se preocupen en cuanto a este tema. Si tengo una cita médica con un especialista, ¿me la mantienen o debo pedirla nuevamente? Si la cita está programada para antes del traslado, se mantiene. Si está programada para después del traslado, deberá consultar con la EPS a que fue asignado el proceso que deberá realizar. Sin embargo, con familiar Huila, será la responsable de entregar a la EPS receptoras la información de los servicios autorizados que a la fecha de la asignación no hayan sido prestados. ¿Dónde puedo reclamar los medicamentos que me formulen en adelante? Antes del traslado, los podrá reclamar en los sitios acostumbrados o establecidos por con familiar Huila. Cuando ya esté en la EPS que le asignaron, los medicamentos serán entregados en las farmacias habilitadas por esa última. Eso quiere decir que depende a la EPS que usted haya sido trasladado. Si tengo una urgencia, ¿a dónde debo ir? ¿Dónde debo asistir? Hasta antes del traslado, los usuarios deberán dirigirse a su punto de atención habitual. Posteriormente deberán acudir a una red de atención hospitalaria por su EPS asignada. Eso quiere decir que con esta información se aclaran muchas inquietudes y dudas frente al traslado de los afiliados de la confamiliar Huila EPS que han sido movidos a otras EPS o posteriormente van a ser movidos. Sin embargo, hay 20 inquietudes, 20 preguntas que han sido publicadas en nuestra plataforma digital donde estas preguntas tienen su respuesta. Y recuerden que si ustedes desean mayor información, con mucho gusto se pueden acercar a la oficina del CISBEN del municipio de Somondoco, donde también les van a brindar pues información acerca de este proceso que se va a llevar a cabo en los próximos días. Información importante a esta hora en el programa institucional Somondoco nos une. Llega la segunda temporada de lluvias y te traemos algunas recomendaciones. Prepárate. Esta temporada se extiende hasta diciembre. Por eso es importante que revises y ajustes la infraestructura de tu vivienda. No te expongas en zonas decrecientes o deslizamientos. Tampoco conduzcas o transites bajo la lluvia. Evita accidentes. Aléjate de las estructuras que actúen como pararrayos. Mantente informado respecto a los cambios climáticos de las regiones. Descárgala app Mi Pronóstico para obtener información sobre el tiempo del IDEAM. Conoce los sistemas de alerta temprana de tu comunidad. Evita arrojar basuras a los alcantarillados o quebradas. No apoyes la tala de árboles. Gracias a ellos se pueden evitar desbordamientos. En caso de emergencia, comunícate a cualquiera de nuestras líneas de atención. Actuemos con precaución. Les habla el Intendente Oscar Iván Ochoa Rodríguez, Comandante de la Estación de Policía Somondocu. Invito a la comunidad somondocana a tener presentes las siguientes recomendaciones con el fin de prevenir el delito de hurto a residencia. Asegure siempre puertas y ventanas. En caso de detectar conductas sospechosas o personas sospechosas en su cuadra, barrio, sector o alrededores de la vereda, por favor comunique a la estación de policía al celular 314-264-4000. 314-264-4000. Mantenga una buena iluminación en la parte exterior e interior de su casa. En las partes internas de la casa, como patios, se recomienda instalar rejas. En lo posible, instalar cámaras que ayuden a la seguridad de sus bienes. No haga alarde de sus pertenencias a vecinos, familiares y demás. Verifique que sus puertas y ventanas estén en buenas condiciones. Evite dejar su residencia sola. Si lo hace, deje encargado a un familiar o un vecino. En caso de que pierda sus llaves, cambie cerraduras. Me invito a la comunidad a denunciar cualquier hecho delictivo que pueda ocurrir o que puede llegar a ocurrir en su lugar de residencia, sector o vereda. 314-264-4000. Es un honor ser policía. Somo Doco nos une. Mis pacientes llegan al consultorio diciéndome, ay doctora, menos mal llegaron las vacunas, estoy cansado del tapabocas. Y yo sí les digo, no, momento, así nos vacunemos debemos seguir usando el tapabocas por precaución. Incluso estando vacunados, debemos seguir usando el tapabocas, lavándonos las manos con frecuencia y manteniendo el distanciamiento social. ¡Vacunémonos y volvamos a vivir! Ministerio de Salud y Protección Social. Más información en www.minsalud.gov.co.co. Venga para acá, don Pedro, no se busque male. Déjeme, yo manejo mejor con tragos. Esa es la moto, se sabe el camino. Hagamos un pacto, si sale a tomar, no conduzca, regrese a salvo. Pactos por la vida, saber vivir, saber beber. Secretaría de Salud de Boyacá, Gobernación de Boyacá. Escucha el espacio institucional de la Alcaldía Municipal de Somondoco. Somondoco nos une. Todos los lunes a las seis de la tarde por esta emisora. Rolando Gaitán Roa, alcalde dos mil veinte, dos mil veintitrés. Boyacá es una tierra de mágicos colores. Las montañas nos muestran todas las tonalidades de verdes. Sus cielos y cuerpos de agua. Una amalgama de azules y las calles y casas de sus hermosas poblaciones. Una infinita paleta de colores. Por eso y mucho más, para celebrar la diversidad que hay en nuestro territorio, creamos el concurso de dibujo Los Colores de mi Tierra, en el cual pueden participar niñas, niños y adolescentes entre los 5 y 17 años de edad. Anímate, ingresa a la página web de la Gobernación de Boyacá, www.boyacá.gov.co. Busca el banner del concurso Los Colores de mi Tierra y demuestra el gran talento que tienes para el arte. Plazo máximo de inscripción el día 15 de septiembre del año dos mil veintidós. Para mayor información, te puedes acercar a las oficinas de las gestoras sociales de tu municipio. También a los coordinadores de arte de la alcaldía. O comunicarte al número celular y de WhatsApp 313-376-6551. En esta oportunidad también tenemos la oportunidad de hablar de un concurso que realiza la Gobernación del Departamento Boyacá, en cabeza de la gestora social del departamento y, por supuesto, también con el equipo de las administraciones municipales, en este caso, en su mundo, con la gestora social, apoyada por el equipo de comisaría, la doctora María Teresa, la doctora Jessica Vargas Quienes. Precisamente las hemos invitado para que nos comenten acerca del concurso de cuentos Los Colores de mi Tierra. Ellos van a explicar de qué se trata, cómo pueden participar los que estén interesados en cada una de las categorías. También sabemos que existe una premiación a las diferentes categorías. Las bases de este concurso y la idea es que de Zamondoco tengamos una buena participación en este concurso, como les repito, de manera departamental. Doctora María Teresa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal si me cuentas entonces de qué se trata este concurso y cómo se lleva a cabo, cómo se aplica aquí en el municipio? Gracias, Wilmer. Gracias por el espacio y muy buenas tardes para todos. Bueno, claro que sí, digamos que esta estrategia, como bien lo mencionabas, se lidera desde la gobernación de Boyacá, en cabeza de la gestora social Tatiana Ríos. Entonces, pues, digamos que a nosotros nos dieron unos lineamientos, unos parámetros para que fueran socializados y, pues, para que todos los niños y niñas puedan participar en este concurso. Primero, ¿en qué consiste? Pues, con el fin de promover la participación colectiva de todos los niños, niñas y adolescentes alrededor de una creación artística, se pone en marcha, pues, la primera edición de este concurso de dibujo que se llama Los Colores de Mi Tierra, contando con las categorías infantil, juvenil y libre, cuyo desarrollo se llevará a cabo en el segundo semestre del año en curso. Digamos que para estas fechas estaremos desarrollando todo este concurso, las cuales mi compañera más adelante las mencionará. ¿Quiénes pueden participar? Pues, este concurso es a nivel departamental, por lo tanto, será válido y surtirá efectos únicamente dentro del departamento de Boyacá y, pues, por lo tanto, pueden participar todos los niños y niñas y adolescentes que residan en el territorio y en cualquiera de sus 123 municipios. En este caso, pues, nosotros recogemos toda la participación del municipio de Somondoco. Las categorías de participación, entonces, contamos con tres categorías. Es la categoría infantil, juvenil y libre. Dentro de la categoría infantil, entonces, comprendemos edades de los 5 a los 12 años. Aquí deben presentarse en la modalidad grupal, máximo, como mínimo, tres personas para que puedan participar. Y, pues, a través de esta categoría se les va a leer un cuento que se llama Mickey, el gallo de gafas oscuras. Y a través de este cuento, los niños, a través de su creatividad, van a plasmar un dibujo que le permita también cómo elaborar todo lo que ellos recepcionaron durante esta lectura. La segunda categoría es la categoría juvenil, por lo tanto, van de los 13 a los 17 años. También es grupal y, pues, el cuento será ¡Qué grandioso día! Y la tercera categoría es libre, va de los 5 a los 17 años. Esta modalidad sí es individual, en caso de que, pues, de pronto no quieran realizar las categorías que ya mencioné, pueden participar de manera individual, representando la cultura y la herencia campesina del departamento. Pues, de pronto, el desarrollo de estas categorías, la primera categoría, como bien lo mencioné, que es la infantil, que va de los 5 a los 12 años y la modalidad es grupal. Entonces, pues, para la inscripción de esta categoría se debe participar en grupo. El registro debe realizarse por un solo integrante con el fin de vincular los nombres de los demás participantes en el formulario de inscripción. Antes de iniciar con el registro, es importante, pues, que se consolide el equipo de trabajo, como bien lo mencioné, mínimo 3 y máximo 6 personas. Y, pues, esta categoría busca que el cuento sea ilustrado mediante mínimo 9 y máximo 12 dibujos que relaten la escena. Y, bueno, también dentro de la categoría juvenil aplicaría la misma descripción que anteriormente mencioné. Dentro de la categoría libre, que va de los 5 a los 17 años y se realiza de forma individual, los participantes podrán representar alguna de la escena de cualquiera de los dos cuentos que, pues, ya se mencionaron. Y también visibilizar la herencia campesina que identifican al departamento de Boyacá, ilustrar el campo, las flores, árboles, granjas, fincas, animales, su gastronomía. Y, pues, la muestra cultural, es decir, todo lo que, pues, encierra la esencia boyacense con los colores de nuestra tierra. Bueno, entonces vamos a continuar y es importante que tengan presente las fechas, límites para inscribirse, cómo va a ser este proceso y, por supuesto, la asesoría que les van a brindar aquí desde la Administración Municipal. Doctora Jessica, ¿cómo estás? Buenas tardes, Wilmer. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Bueno, continuando con la información de este lindo concurso, es importante mencionarles que ya están abiertas las inscripciones. Estas iniciaron desde el 15 de julio y culminarán en este mes que se aproxima hasta el 15 de septiembre. Sin embargo, es importante que no dejemos, pues, hasta el último día para poder hacer la inscripción. Bueno, en cuanto a los materiales, pues, que los niños y adolescentes van a poder utilizar para plasmar sus dibujos, pueden utilizar colores, cartulina, papel, cartón blanco para resaltar los dibujos. Y el tamaño es importante, puede ser una hoja tamaño carta, una hoja tamaño oficio o, por máximo, un pliego de papel bomb. No se puede, pues, ser más grande por el tema de poder trasladar estos dibujos a la ciudad de Tunja, a la gobernación de Boyacá. Frente, pues, como tenemos las inscripciones a nivel departamental hasta el 15 de septiembre, nosotros desde la Comisaría de Familia vamos a estar recepcionando a los niños que quieran participar. Entonces, pues, la invitación es que los niños y los adolescentes que conformen sus grupos para participar en alguna de estas categorías, o ya sea individual, pues, se puedan acercar a la Comisaría de Familia con los datos, nombres y apellidos, documento de identidad, para poder hacer el registro en un link que nos proporcionan desde la Gobernación de Boyacá. De igual forma, para poder apoyar y suministrarles los cuentos y demás, vamos a tener un evento el día 12 de septiembre, en el cual, pues, vamos a poder comentar, explicar un poco más de qué se trata cada uno de los cuentos y desde allí, pues, que los niños también puedan empezar a graficar, pues, sus dibujos o a seguir avanzando en la ilustración que tienen. Entonces, pues, la invitación es esa, que se animen, participen y podamos desde el municipio de Somóndoco contar con muchos niños participantes para, pues, lograr obtener un premio. Perfecto, y está clara la información, niños, así que atentos a participar en esta bonita actividad, Los Colores de Mi Tierra, que es como retratar un cuento a través de los dibujos. Doctora María Teresa, doctora Jessica, muchas gracias por esta información tan clara. Muchas gracias, Wilmer, por el espacio, invitar a todos los niños, niñas y adolescentes a que se unan a este gran concurso para que demuestren su talento y, asimismo, pues, reflexionen sobre la inclusión y el reconocimiento sobre sus capacidades. Entonces, los invitamos para que se hagan partícipes de este gran concurso. Boyacá es una tierra de mágicos colores. Las montañas nos muestran todas las tonalidades de verdes, sus cielos y cuerpos de agua, una amalgama de azules y las calles y casas de sus hermosas poblaciones, una infinita paleta de colores. Por eso y mucho más, para celebrar la diversidad que hay en nuestro territorio, creamos el concurso de dibujo Los Colores de Mi Tierra, en el cual pueden participar niñas, niños y adolescentes entre los 5 y 17 años de edad. Anímate, ingresa a la página web de la Gobernación de Boyacá, www.boyacá.gov.co. Busca el banner del concurso Los Colores de Mi Tierra y demuestra el gran talento que tienes para el arte. Plazo máximo de inscripción el día 15 de septiembre del año 2022. Para mayor información, te puedes acercar a las oficinas de las gestoras sociales de tu municipio, también a los coordinadores de arte de la Alcaldía, o comunicarte al número celular y de WhatsApp 313-376-6551. Llega la segunda temporada de lluvias y te traemos algunas recomendaciones. Prepárate, esta temporada se extiende hasta diciembre, por eso es importante que revises y ajustes la infraestructura de tu vivienda. No te expongas en zonas de crecientes o deslizamientos. Tampoco conduzcas o transites bajo la lluvia. Evita accidentes. Aléjate de las estructuras que actúen como pararrayos. Mantente informado respecto a los cambios climáticos de las regiones. Descárgala app Mi Pronóstico para obtener información sobre el tiempo del IDEAM. Conoce los sistemas de alerta temprana de tu comunidad. Evita arrojar basuras a los alcantarillados o quebradas. No apoyes la tala de árboles. Gracias a ellos se pueden evitar desbordamientos. En caso de emergencia, comunícate a cualquiera de nuestras líneas de atención. Actuemos con precaución. Les habla el Intendente Oscar Ivano Ochoa Rodríguez, comandante de la Estación de Policía Somondoco. Invito a la comunidad somondocana a tener presente las siguientes recomendaciones con el fin de prevenir el delito de hurto a residencia. Asegure siempre puertas y ventanas. En caso de detectar conductas sospechosas o personas sospechosas en su cuadra, barrio, sector o alrededores de la vereda, por favor comunique a la Estación de Policía el celular 314-264-4000. 314-264-4000. Mantenga una buena iluminación en la parte exterior e interior de su casa. En las partes internas de la casa, como patios, se recomienda instalar rejas. En lo posible, instalar cámaras que ayuden a la seguridad de sus bienes. No haga alarde de sus pertenencias a vecinos, familiares y demás. Verifique que sus puertas y ventanas estén en buenas condiciones. Evite dejar su residencia sola. Si lo hace, deje encargado a un familiar o un vecino. En caso de que pierda sus llaves, cambie cerraduras. Invito a la comunidad a denunciar cualquier hecho delictivo que pueda ocurrir o que puede llegar a ocurrir en su lugar de residencia, sector o vereda. 314-264-4000. Es un honor ser policía. Somo Doco nos une. Mis pacientes llegan al consultorio diciéndome, ay doctora, menos mal llegaron las vacunas, estoy cansado del tapabocas. Y yo sí les digo, no, momento, así nos vacunemos debemos seguir usando el tapabocas por precaución. E incluso estando vacunados, debemos seguir usando el tapabocas, lavándonos las manos con frecuencia y manteniendo el distanciamiento social. ¡Vacunémonos y volvamos a vivir! Ministerio de Salud y Protección Social. Más información en www.minsalud.gov.co.co. Venga para acá, don Pedro, no se busque male. Déjeme, yo manejo mejor con tragos. Es una moto, ¿sabe el camino? Hagamos un pacto, si sale a tomar, no conduzca, regrese a salvo. Pactos por la vida, saber vivir, saber beber. Secretaría de Salud de Boyacá, Gobernación de Boyacá. Escuche el espacio institucional de la Alcaldía Municipal de Somondoco. Somondoco nos une, todos los lunes a las 6 de la tarde por esta emisora. Rolando Gaitán Roa, Alcalde 2020-2023. A continuación, la información de primera mano con nuestro alcalde, Administrador Público Rolando Gaitán Roa. Y a esta hora de la tarde ya está con nosotros el señor Alcalde Administrador Público Edison Rolando Gaitán Roa para hablar de varios temas importantes desarrollados en la semana anterior y, por supuesto, hacerles unas invitaciones especiales para en los próximos días. Señor Alcalde, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un placer nuevamente tenerlo aquí en la mesa de trabajo. Lo escucha toda la comunidad a esta hora de la tarde. Bueno, Wilming, muy buenas tardes a toda nuestra comunidad de Somondoco. Muchísimas gracias por estar conectado siempre, todos los lunes a partir de las 6 de la tarde. Nuevamente agradecerle a su Shakira Guayeta Estéreo, a los que nos escuchan por la página de redes sociales de la Alcaldía. Muchísimas gracias. Siempre he dicho, Wilming, que es muy importante que nuestros campesinos, nuestra comunidad de Somondoco, le dediquemos una horita a ese espacio radial de la Alcaldía de Somondoco para que se informaran de todas las actividades que la Administración Municipal viene realizando durante la semana anterior, durante la semana que se nos viene, durante los meses que se nos viene. y pues escucha toda la información, avisos parroquiales, actividades, todo lo que se viene correspondiente a la Administración Municipal. Entonces, agradecerle a mi grupo de trabajo que estuvieron hoy acompañándome y a ustedes, a toda la comunidad de Somondocana. Muchísimas gracias por estar siempre conectado todos los lunes. Señor Alcaldía, vamos a empezar a hablar de varios temas, de lo que ha sucedido en la semana que transcurre. Por ejemplo, contarle a la comunidad que se atendió con los cuerpos de emergencia un incendio forestal que se presentó en la zona de la vereda de Boyas. Si bien es cierto, estamos cruzando por el cierre de la temporada invernal, pero bueno, el clima como ha cambiado, este cambio climático nos afecta. Hay unos días que son muy soleados, si hay días que son de invierno, como el del día de hoy. Pero en esta oportunidad, cuando se presentó el incendio, pues teníamos un sol radiante, un cielo despejado, mucha brisa que incidió a que se presentara este incendio que afectó una buena parte de capa vegetal. ¿Qué podemos contarle a la comunidad y cómo se atendió esta emergencia? Bueno, bueno, sí es importante informar sobre estos incidentes que se nos pueden presentar y nos pasó en nuestro municipio de Somondoco y más en el sector de Boyas II. ¿Por qué es importante avisar? Porque es que siempre hay que tener recomendaciones cuando hacen sus trabajos de agropecuarios sobre el cuidado y el uso adecuado para el manejo del fuego, de incendios, digamos, porque de pronto para adecuar un lote pues hacen incendios y ahí es donde produce esos problemas como se nos presentó en la vereda de Boyas II, donde por el clima, pues esos días, ya llevamos como tres, cuatro días haciendo sol, y ese día pues también, y preciso, fueron afectadas cinco hectáreas aproximadamente, donde pues era un sitio difícil de poder llegar, de acceso para ir a apoyar a apagar ese fuego. Y quiero agradecer a las personas que estuvieron muy pendientes ahí, a las personas, a los vecinos de la comunidad, muchísimas gracias por apoyar ese trabajo de ir a apagar el incendio, a la Policía Nacional, porque estuvieron ahí ayudando, a los bomberos de Zutatenza, ya que se les dice llamar a los bomberos, que tenemos convenios con ellos, pero sí es un llamado de atención de que tengamos mucha precaución en el trabajo que hacen en los trabajos agrícolas, cuando vayan a hacer una fogata, cuando vayan a hacer ese trabajo de limpieza en sus potreros, porque la mayoría de esos casos obedece a esos incendios de esa manera. De vez en cuando también son provocadas ya personas malintencionadas que vienen a provocar eso de mala fe, pero entonces sí es el cuidado de estar muy pendientes a que tengamos precaución cuando se trabaja con el fuego. Sí, fue algo que afectó cinco hectáreas, pero se deslogró controlar, y ese es el llamado para unas próximas, ahorita finalizando el mes de noviembre, diciembre y enero, es cuando también se nos pueden presentar incendios y hay que tener todas las recomendaciones muy alertas e informar a la Policía Nacional, a los bomberos, a la Alcaldía Municipal sobre si hay un incendio, pues para que se puedan atender lo más pronto posible. Son recomendaciones que se hacen en temporada seca, no realizar quemas, que además es algo que está prohibido 100%, buscar otras técnicas para el alistamiento de tierras, o sea que no se pueden realizar quemas porque se pueden causar este tipo de emergencias. Y en temporada de lluvias, que también debemos tener mucha precaución con los cauces de las quebradas de los ríos y también tener despejadas lo que es cunetas, alcantarillas para que no causen daño en las vías. Es así como también se han atendido varias vías, con la volqueta del municipio se ha llevado recebo para atender estos pasos que se han visto afectados también por el paso de los vehículos de carga pesada o vehículos normales, pero que las vías se ven afectadas por la ola invernal. Este trabajo se ha realizado en varios sectores, alcalde. Sí, señor. Hemos llegado a raíz de solicitudes de las comunidades. También sabemos que el invierno ha sido un tema muy difícil que nos afecta en nuestras vías. Sabemos que en varios sectores hay harto flujo de vehículos, como es la vía de los restaurantes hasta Puente Hierro. Entonces, se nos han afectado las vías. En el sector de los gaviones, del sector de zarzal, hemos llegado con material de receo y en la vereda San Sebastián también. Es un trabajo que nosotros seguimos empeñados de poder mantener la tranquilidad y la seguridad de nuestras vías para el mayor uso adecuado de nuestras comunidades. Y en este trabajo, la verdad, le hemos puesto toda la atención a poder llegar con material. Seguimos avanzando. Hemos seguido trabajando con las comunidades, con los presidentes de Acción Comunal, con los diferentes líderes. Donde me han pedido material, hemos llegado en condiciones que el clima nos deje poder llegar. Ya que, de pronto, si llueve mucho, la volqueta en algunas circunstancias, en algunos sitios, no puede acceder, pues, igual por proteger la seguridad del conductor. Entonces, toca que nos tengan paciencia, pero, sin embargo, se ha hecho esa tarea de llevar receo en resguardo, en el sector de la planta de tratamiento. Bueno, digamos que en varios sitios donde hemos podido que se necesite receo, lo hemos hecho. También, ya lo que es la vía Sabanetas, nuevamente, pues, estamos muy pendientes para que ya Envías y los trámites legales de la contratación, para que ya se pueda dar inicio a ese trabajo. Entonces, ya hay de esperar unos días más para que esa vía, lo que es Sabanetas, Coabita, resguardo, pues, se pueda hacer ese trabajo con el convenio que tenemos con Envías. Aprovecho la cuñita Wilmer, pues, agradecerle también a las personas que han salido en las diferentes partes a hacer mandatos. Es muy importante agradecerles porque por su llamado a ustedes, por su convocatoria, por sus iniciativas, es importante cuidar nuestros caminos, cuidar nuestras carreteras, y de verdad les quiero agradecer esas iniciativas. Ustedes saben que cuentan con el respaldo de la alcaldía para el tema del combustible, hidratación, para el tema de los almuerzos, en lo que es posible. Yo he querido ir a todas, a veces por agenda, a veces de pronto por otras actividades me impide, pero soy muy apasionado a llegar a los mandatos, llevarles con una cervecita, darles algo de tomar, acompañarlos, y de verdad pues darles las gracias por esas dedicaciones y ese esfuerzo que hacen por el buen mantenimiento de las vías. En ese caso, también pues aprovecho y agradezco a las personas que salieron al mandato el día sábado, en el sector de Cabreras, ahí de la Casa Esmayada, subiendo hasta la Cruz de Camino, lo que es Guaduas también, entonces agradecerle a esas personas que salieron, por ahí estuvimos mandándoles un tema de almuerzo, de combustible, y la hidratación también, entonces agradecer a esas personas. El día de hoy, se hizo un mandato en la vereda de San Sebastián, para poder arreglar esa vía, lo que es las escuelas, de la Escuela de la Esperanza, hasta llegar a la escuela a la parte alta, entonces agradecerle a esas personas que salieron el día de hoy. En el sector de resguardo también, se hizo un mandato el día de hoy, entonces sí, agradecerles por esa dedicación que hacen para el mejoramiento de las vías. Hace unos días, también vi que estuvieron arreglando y haciendo trabajo de guadañas en el sector de Boya Primero y San Antonio, por la vía principal departamental, vi hasta que unas personas nos ayudaron a tapar unos huecos de la vía principal. Muchísimas gracias por estar muy prestos a colaborar, esas son personas que verdaderamente valen la pena y agradecerles porque son por iniciativas propias, sin esperar nada, en cambio, hacen esos trabajos, saben que que tienen su predio al frente y arreglan las vías, las cunetas, entonces sí, de verdad, pues agradecerles y la invitación pues es de seguir trabajando, de seguir invitándolos donde veamos que tengamos hacer mantenimiento, pues ahí estamos como prestos para colaborarles como administración municipal. Muy bien, en cuanto al mandato es un saludo muy especial a todos los que nos están escuchando y a todos de verdad muchas gracias por su participación en estas actividades. La semana anterior también tuvimos la visita de la Fiscalía Móvil, una estrategia de la Fiscalía General de la Nación donde con varias entidades que garantizan los derechos de los ciudadanos estuvieron aquí en Somundoco, en primer lugar haciendo unas capacitaciones y en segundo lugar recibiendo todo tipo de denuncias e inquietudes referente a algunos temas que maneja pues esta entidad. Lo vemos muy activo señor alcalde en esta iniciativa de la Fiscalía. Sí, y les agradezco a la Fiscalía que hubieran venido a Somundoco, era muy importante que ellos conozcan nuestro territorio, conozcan las necesidades, las inquietudes de nuestras diferentes comunidades de Somundoco, ahí estuvimos muy presentes los funcionarios de la administración municipal, demás entidades también del municipio como los colegios, la personería, el Centro de Salud, la Policía Nacional, escuchando y pues también capacitándose en temas de seguridad, de prevención, cuando hay problemas de maltrato infantil, el tema de las demandas, qué puede pasar, es muy importante y de verdad pues le agradezco a la Fiscalía, en ese caso con el trabajo que viene haciendo en el Valle de Tensa, quizás por todo el Valle de Tensa con su vehículo móvil, haciendo esas capacitaciones y esa enseñanza informativa a todas las comunidades, fue muy aprovechoso ese día, la verdad vi con entusiasmo a los colegios preguntando, nosotros como administración municipal resolviendo las inquietudes que se tiene como administración municipal y bueno, ojalá que sigan viniendo, ojalá que sean los espacios más para que nuestras comunidades tengan esa oportunidad de resolver las dudas que tengan especialmente con esas entidades. Dentro de lo que se va realizando esta semana, señor alcalde, pues se ha venido publicando la fotografía de las mamitas que están participando en el concurso de lactancia materna que también es algo muy importante referente a un tema que es de salud, de la alimentación de los menores, trabajo que realiza la comisaría, el centro de salud y que por supuesto pues se les busca dar un pequeño incentivo y a que las mamitas pues tengan presente que la lactancia es algo muy importante, ¿no? ¿Qué le han parecido las fotos alcalde que las ha observado por ahí? Sí, muy interesantes, la verdad, muchísimas gracias a las personas que han participado en esa campaña que se viene realizando por parte de la comisaría de familia, la administración municipal, el centro de salud, la personería, el consejo, creo que son iniciativas donde tenemos que tomar conciencia sobre la lactancia materna, sobre cómo se debe tener cuidado de sus niños, de los bebés a temprana edad y que bueno pues que son ejemplos a seguir de las personas que participaron en ese concurso a que tenemos que tener responsabilidad con nuestros hijos, entonces es un llamado también y bueno, ya en estos días se estará dando la premiación del concurso de lactancia materna, esperemos que también del otro año sigan participando como lo hicieron este año y bueno, que eso nos lleve a una enseñanza muy positiva del cuidado de nuestros bebés. Por otro lado, dentro de la agenda que se destaca esta semana, estos son algunos temas importantes. Las convocatorias, los eventos, esta es nuestra agenda, prográmate con la alcaldía de Somondoco. Actividades que van para que tengan en cuenta nuestra agenda. Este fin de semana, el día 3 de septiembre, los muchachos que hacen parte de la banda juvenil del municipio de Somondoco van a estar representando nuestro municipio en el Festival de Bandas Departamental. Esto será en el municipio de Berbeo, Boyacá y el apoyo por supuesto de la administración con el transporte y por supuesto con toda esa inversión importante que se ha hecho en materia de cultura. Señor alcalde, para Berbeo se va la banda. Sí, nos vamos porque voy a acompañarlos también. La idea es hacer una buena representación, seguramente así va a ser. Estamos seguros del profesionalismo de nuestros muchachos, de nuestros jóvenes y qué bueno poderlos acompañar y dejar en alto el nombre del municipio de Somondoco en la parte cultural, en el tema de la música, de nuestra historia y bueno, estaremos haciendo una buena representación siempre nos ha caracterizado por Somondoco estar en los mejores puestos en las mejores calificaciones. Para eso se le hemos invertido unos recursos en dotación de los uniformes. Sabemos que pronto pueden tener muchísimas necesidades en todo el tema cultural, pero con el mismo profe de cultura, profesor Wilmer Calderón, sabemos que los recursos son muy escasos y hacemos lo esencial y lo prioritario para que todas esas actividades no fallezcan y sigan toda la parte cultural y no perder nuestras costumbres y entonces a raíz de eso pues la banda juvenil estará presente en el concurso departamental de bandas que se va a realizar el 3 de septiembre en el municipio de Herbeo que le corresponde a la zona oriente y negra del departamento de Boyacá. Allá estaremos presentes empujando y haciéndole mucha fuerza a nuestra banda para que tengan unos mejores resultados. Recordemos que de esta participación depende que también lleguemos a la final que se realizaría en el municipio de Paipa y ya el encuentro con los finalistas. Esperemos que la vaya bien a nuestros muchachos. También nos programamos para el 10 de septiembre donde señor alcalde nos vamos a integrar en torno al deporte en los Juegos Campesinos. Sí, Wilmer, yo creo que ya la gente disponga en ese día yo creo que nuestros campesinos nos ayuden a que dejemos un espacio del trabajo y dediquemos al deporte que apoyemos a nuestros familiares vecinos a nuestros vecinos a nuestras vereas en los Juegos Campesinos. Todos nos puedan acompañar este sábado 10 de octubre durante muy temprano estaremos participando de diferentes categorías del deporte autóctomo de nuestro municipio como es el tejo la bolirrana el microfútbol bueno todas las diferentes actividades que tenemos para que nos acompañen el día 10 de septiembre desde muy temprano estaremos ahí ofreciéndoles los uniformes el almuerzo la hidratación pero lo más importante es que podamos compartir un momento de alegría soy muy apasionada a ver no soy muy buen jugador en tejo pero sí me gusta ir a verlos a jugar porque son personas que por muchísimos años buscan su espacio de tranquilidad un espacio después del trabajo a la nada del trabajo pues hacen ese deporte como el tejo también los jóvenes como con microfútbol entonces bueno va a haber una cantidad de diferentes actividades deportivas y que nos puedan acompañar entonces no hay excusa el día sábado 10 de septiembre son los juegos campesinos en nuestro municipio de Somondoco y por otro lado se está haciendo la invitación a todos los actores turísticos del municipio de Somondoco para que el 13 de septiembre a las 9 de la mañana nos demos cita en la biblioteca municipal ya está confirmada la participación de la cámara de comercio de Corpochibor de la concesión del CISGA de la gobernación de Boyacá con la Secretaría de Turismo para que hablemos de temas como el registro nacional de turismo los consejos de turismo cómo podemos hacer parte de los negocios verde cómo podemos sacar provecho a la concesión con toda la parte publicitaria y cómo podemos conformar un solo canal de información del turismo de Somondoco porque es importante participar señor alcalde es muy importante porque estamos en una reactivación económica sabemos que fue en un momento difícil casi año y medio con el tema del COVID y nuestro municipio tiene potencia grandísima en el tema gastronómico cultural religioso nosotros debemos saberlo explotar sabemos que lo debemos saber cómo explotarlo pero también lo debemos deber hacer con responsabilidad y con pleno conocimiento para eso para ello pues tenemos ya varias estrategias de cómo comercializar y cómo vender nuestro municipio en diferentes áreas de lo que se produce en el tema de los restaurantes en el tema de los hoteles en el tema de los senderos en el tema de los productos autóctonos gastronómicos las artesanías y hemos buscado como administración municipal la estrategia de cómo podemos vincular a otras entidades para que nos ayuden a vender nuestro producto a vender nuestra marca que es una marca que se llama Somondoco como tal y en eso pues queremos invitar a todo el gremio del comercio a los dueños propietarios de los restaurantes de los hoteles a los artesanos a los que tengan algún vínculo con el sector del turismo y que nos puedan aportar ideas sugerencias también a cómo seguir trabajando encaminados al fortalecimiento del turismo nosotros tenemos unas digamos unas ventajas muy grandes que estamos cerca a la capital de Colombia que tenemos esa vía totalmente pavimentada desde Bogotá hasta Somondoco y que hemos visto que en la región del Valle de Tensas también se está se está creciendo el tema del turismo que le han apostado a los restaurantes a las cabañas a los glamping a los atractivos turísticos a los deportes extremos y Somondoco no podemos quedarnos atrás y en eso pues le queremos apostar al ecoturismo al tema religioso como nuestro santuario y eso es lo que queremos poderles apoyar tenemos un evento en Estados Unidos donde Colombia va a ser partícipe de eso y hay un paisano que va a llevar nuestra marca digamos el nombre de Somondoco a ese evento y queremos fortalecer por medio de una guía de un cuadernillo toda la información turística de los teléfonos de los contactos de cómo llegar de los hospedajes de los servicios que prestamos en diferentes temas de artesanía de madera de la calceta de plátano bueno todas las actividades que podemos fortalizar entonces ese día el día martes 13 de septiembre esperamos que nos puedan acompañar un buen grupo de personas de acá de nuestro municipio para hacer ese conocimiento y seguir trabajando en caminados a que Somondoco sea reconocido potencia mundial así como hicimos los eventos deportivos de ciclismo que fue para nosotros fue algo muy importante porque lo que queríamos era vender nuestro municipio y así fue digamos se logró que los medios de comunicación hablaran de Somondoco entonces es lo que nosotros queremos seguir trabajando en compañía con con las empresas los restaurantes los hoteles digamos los recursos son muy pocos que tiene la administración municipal para invertir a ese sector pero si nosotros tenemos el entusiasmo las ganas cualquier voz de aliento cualquier esfuerzo que con voluntad de todos en caminados a un solo objetivo podamos sacar nuestro municipio adelante entonces la cita es el 13 de septiembre en las horas de la mañana para que podamos trabajar sobre el turismo muy bien señor alcalde en la recta final pues ya hemos tenido varios temas importantes algo para añadir en este programa institucional bueno agradecer a todas las personas que estuvieron ahí presentes el día de hoy escuchándonos muy importante y nuevamente como aviso parroquial es que nos estén pendientes todos los lunes a partir de las 6 de la tarde son esos espacios donde la administración municipal toma una hora para que ustedes se enteren de las actividades que tiene la administración municipal recuerden que están siempre presos a que nosotros como administración municipal colaborándoles a ustedes cualquier cosa no duelen de llamarme de pasar por la alcaldía de invitarme a sus casas de seguir con ese trabajo que nosotros hemos realizado durante esos dos años y medio y bueno a ustedes siempre muy agradecidos muy agradecidos por la vida y a ustedes que Dios los siga bendiciendo y muchísimas gracias y hasta otra oportunidad muchas gracias les agradecemos a todos su amable compañía su sintonía gracias por estar conectados con toda la información en este espacio institucional los invitamos a que sigan conectados a través de la radio a que nos sigan en las plataformas digitales donde constantemente estamos publicando información recordarles las invitaciones que hay programadas para los próximos días este fin de semana pues los que puedan ir a acompañar a la banda de nuestro municipio en el encuentro de bandas que se realiza en Berbeo el 3 de septiembre los invitamos a que pues también le hagan esa fuerza y esa barra a estos muchachos el día domingo 4 de septiembre pues el festival de cometas que organizan estas marcas en marcas privadas que se han vinculado con esta unidad de actividad el 10 de septiembre la actividad de los juegos campesinos programamos todos a participar en este importante evento el 13 de septiembre 9 de la mañana la reunión para hablar de materia turística del municipio de Somondoco es una invitación que se hace muy especial para todos ustedes para que nos vayamos programando en el mes de septiembre como ustedes ya saben se realiza de manera pues habitual lo que tiene que ver con la fiesta del santo cristo del cerro de Somondoco vamos a tener más adelante en un próximo espacio al padre José Faustino Mendoza para que nos cuente detalles de la programación los horarios y demás lo que se tiene programado para estas actividades así que pues hay mucho por delante muchas actividades y por supuesto que todas las estaremos dando a conocer a través de este espacio institucional dirección general del administrador público Edison Rolando Gaitán Roo alcalde municipal la producción realización de la oficina de prensa y comunicaciones quien les habló a esta hora de la tarde mi nombre es Wilmer López que tengan una feliz tarde y gracias por su sintonía hemos llegado al final de nuestro espacio radial escúchanos todos los lunes a las seis de la tarde alcaldía municipal de Somondoco de la mano de la comunidad lo anterior fue una producción de WA Estudios de la comunidad de Somondoco de Somondoco